Kitty Cap, Kitty fully La Pili Kitty Cap, Kitty Fat acaríceame en la panza Vamo' a ver qué es lo que pasa Kitty Cap, Kitty Fat acaríceame en la panza Vamo' a ver qué es lo que pasa Kitty Cap, Kitty Fat, Kitty Fat Kitty Cut, Kitty Fat, Kitty Quiti,, Kitty Kitty Cap, Kitty Fat, Kitty Fat KittyKitty Mo' Kitty, mo' Gatita Mu' Be coquetona' su colita Kitty cat, kitty sac Araña si te quiera araña Araña si te quiera araña Araña si te quiera araña Kitty cat, kitty sac A veces la pili y otra María del Pila Caprichosa, kitty cat Cuando yo diga que vamos a jugar Cutie, kitty, kitty fat Cuando yo diga que me va a tocar